Befete La Paz de Catalonia fue en la Paz de hoy con una participación de record de más de 80% por no sé qué, pero no me da tiempo La Paz reveló un asociado dividido entre separatistas y constitucionalistas El partido que apoyó la intervención catalana fue el partido más votado pero han logrado tener suficiente apoyo para cubrir Continuaremos a seguir el voto live Y en 20 segundos, el tiempo